Hola, hola mi hermosa familia cibernética, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí en Creando Sabores y Más con esta su servidora. Rachel, gracias por estar aquí un día más que compartimos usted y yo una receta nueva, deliciosa como todas las demás y muy sencilla, listas para introducirla en su cocina y que se haga fácil ese momento de cocinar. Bienvenidos a nuestros suscriptores nuevos, gracias por estar aquí, muy contenta y agradecida de su presencia y si está en el canal por primera vez y aún no se ha suscrito, les invito a que lo hagan, solamente le dan un toquecito al botoncito que dice subscribe o suscribirse y van a ser parte de nuestra hermosa familia. Así que mis amores, gracias por estar aquí, vamos a la receta. ¿Qué tenemos hoy? Algo muy sencillo, muy delicioso que se llama el meatloaf. Este meatloaf es de carne de res, de carne de vaca, pero sabes que tengo en el canal una receta de meatloaf de carne de pavo. Para el que no le guste la carne de res, le voy a dejar el link del meatloaf de la carne de pavo que lo pueden ver en la cajita de descripción para que también lo puedan hacer. Bueno, vamos a ir rapidito, muy sencillo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí una libre y media de carne de res, de molida de res. Tenemos aquí una cucharada de leche a temperatura ambiente. Tenemos aquí un terzo de taza de el pan molido, lo que le dicen breadcrumbs en inglés, lo que se llama breadcrumbs en inglés. Tenemos aquí Dijon mustard, la mostaza de Dijon. Tenemos aquí adobo, tenemos aquí sazón con culantro y achiote. Tenemos aquí una cucharadita de, perdón, una cucharada de sofrito. Ustedes saben que yo lo introduzco en casi todas mis comidas. El que no sabe hacer sofrito, le dejo el link de la receta en la cajita de descripción para que lo puedan hacer. Un huevo a temperatura ambiente, que no esté frío. Y tenemos aquí unas cositas muy interesantes, que sin ellas no es interesante la receta. Y es una cabecita de ajo picadita. ¿Por qué picadita? Porque cuando ya el ajo, no machacado, sino así picadito, me gusta encontrarlo en el bitloaf, en la carne. Porque queda súper tiernecito y le da una jugosidad muy interesante a esta receta. Tengo aquí unos pedacitos de cebolla morada y tengo aquí pimientos rojos. Así que vamos a necesitar un recipiente, una bandeja, puede ser papel de aluminio, puede ser con el papel que utilizamos para hacer nuestras galletitas o cositas en el horno, el que ustedes tengan. Y vamos a formar inmediatamente nuestra receta. Ok, mis amores, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sazonar. Lo primero que yo voy a hacer es sazonar mi carne. Ustedes pueden sazonarla a su gusto. Yo les mostré a ustedes los ingredientes. Les mostré el adobo y les mostré el sazón. Estos son con lo que yo voy a sazonar, lo que le voy a dar sal. Estas van a ser las dos cositas que se le va a dar sal. Por eso es que quiero detallarles que si ustedes quieren utilizar sal o otro ingrediente que sustituya esto, ustedes pueden hacerlo. Yo voy a utilizar mi sazón y voy a utilizar mi adobo. Vamos a coger nuestra carne y yo la voy a adobar a mi gusto. Primero, vamos a ponerle adobo. Yo voy a poner adobo a mi gusto, pero ustedes, vuelvo y les repito, lo pueden poner a su gusto. Si ustedes dicen, no, yo no uso adobo, yo uso sal o yo uso otra cosita, ustedes pueden utilizar lo que quieran. Bueno, finalmente es, el gusto es el que ustedes quieran darle. Ok, yo le voy a echar mi adobo y vamos a echarle un sobrecito de sazón. Voy a echarle un sobrecito de sazón. Ok, yo voy a meter las manos aquí. Ustedes saben que yo trabajo con las manos. Pero antes de eso, yo voy a batir mi huevito. Primero, lo voy a batir. Yo creo que la cámara no está, no está. Ahora creo que está mejor. Vamos a batir nuestro huevito rapidito por aquí. Vamos a batirlo muy bien. Que esté a temperatura ambiente para que le dé la tonalidad que necesitamos que le dé a esta carne. Si lo ponen frío, bueno, puede ser que le dé claro que sí, pero a mí me gusta. Y lo he hecho de diferentes maneras y encuentro que frío le da una tonalidad diferente a que si lo hacemos así a temperatura ambiente. Ok. Muy bien. Y una vez batidito, lo dejamos aquí al lado, lo reservamos. Y ahora, vamos a echar aquí adentro nuestra cuchara de sofrito. Como les dije, los que no sepan hacer sofrito, es algo muy sencillo, pero garantizado. Que el sabor que le da a las comidas es increíble. Yo sin eso no puedo estar. Ok. Vamos a echarle todas estas maravillosas cositas que tenemos aquí picaditas. Le echamos eso. Vamos a echarle nuestras cucharitas de mantequilla. Mantequilla. Ustedes me oyeron. De leche. Muchacha, ¿de dónde sacan mantequilla? De leche. Y vamos a ir a echarle esto poco a poco. Recuerden que esto es un tercio de taza del pan molido. Se lo vamos a echar poco a poco. Ahora vamos a coger con nuestras manitas. El que no quiera hacerlo con las manos, usted lo hace con una cuchara. Pero esta que está aquí, me gusta trabajar con las manos. A mí me gusta sentir lo que estoy haciendo. Y bueno, yo creo que ya esa es parte normal. Ya me gusta hacerle así. Especialmente la carne molida. Para que esos sabores se concentren. Yo pueda unir esos sabores completitos. Ok. Ahora, una vez yo sepa que yo, a mi manera, le puse mis sabores. Voy a echarle el huevo. Y le vamos a echar el restante del pan molido. Y ahora sí le vamos a dar, antes de echarle la mostaza, vamos a darle otro. Vamos a amasar esta carne. Asegúrese que el huevo quede en toda la carne. Vuelvo y les repito, el que no le gusta trabajar con las manos, también está muy bien. Entonces, utilizo unos guantecitos. Y listo. Ok. Ahora, ya, todo chévere. Esto es como si fuera, como si estuviéramos masando pan. Así que usted no se me preocupe. Ay, Rachel, las manos. No, 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 no. Ustedes, yo les he dicho que a mí me gusta trabajar mucho con las manos. Y por tal razón y motivo, créanme que así lo voy a hacer. Así que me voy a lavar mis manitas. Para poderle poner la mostaza. Ahora vamos a coger y vamos a echarle la mostaza. ¿Qué cantidad de mostaza? Yo le voy a echar una cucharada de mostaza por medida para que no me vaya a quedar ni muy agrio y tampoco me vaya a quedar la tonalidad. Esa es en cuanto a la textura demasiado de seca. Y por tal razón le voy a echar una cucharada. Si usted le quiere echar más, lo puede hacer. Pero yo le voy a echar una cucharada nada más. Mire. Una cucharada de medida. Vamos a llenarlo. Esto le da una tonalidad de sabor muy buena. Muy buena. Así que más o menos una cucharada como la mía. Si usted quiere echarle más, lo puede hacer. Claro que sí. Ajá. Ok. Así está bien. Entonces vamos a mezclarlo. Vamos a unirlo con la cuchara ya que me lave las manitas. Aunque me la voy a ensuciar otra vez. Porque hay que hacer la mezcla para ponerla ya. Pero vamos a hacerlo así ahora. Ok. Ahora, ya una vez tengamos eso ahí. Tenemos que tener una bandeja. En mi caso una bandeja como les dije ahorita. En el caso mío yo voy a utilizar el papel. El papel ese de hacer galletitas. Ese es el que voy a utilizar. Y ahí es que vamos a hacer nuestra forma que le vamos a dar. Mírala por aquí la tengo. Déjenme sacar un poquito la cámara para atrás. Cosa de que se vean todas las cositas juntas. Ok. Vamos a coger nuestra. Miren lo que van a hacer. La va a unir nuevamente. Y la va a pasar a la bandeja. Para hacer esa forma que usted quiere darle. Pero comienza a dársela desde acá. Entonces la voy a coger. La voy completita. Que no se le quede nada. Porque todos esos vegetales son divinos. Y la voy a poner en su bandeja. Ok. La voy a poner en su bandejita. Y le vamos a dar la formita. Aquí mismo nosotros le damos la formita. Si usted quiere. Y tiene usted un envase. Un recipiente. Que tenga la formita. Lo puede hacer ahí. Pero yo lo voy a hacer. En mi bandeja. Queda divino. ¿Sabe? Este midlock. Si usted lo hace con mucho amor. Así como lo estoy haciendo yo. Le da su formita. Con sus manitas. Pero no solamente la formita. La formita es el final. Lo que le estamos haciendo. Pero usted le da esos toquecitos. Con sus sazones. Con lo que usted le vaya a echar. Créame. Y lo va a disfrutar. Es muy importante. Que todo lo que hagamos. Lo hagamos con mucho amor. Con mucho amor. Todo lo que se hace con amor. Sale muy. Pero muy bien. Así que usted le da su formita. Así como lo estoy haciendo yo. Ahora vamos a buscar. Usted va a buscar un envase pequeñito. Y vamos a mezclar. Yo voy a utilizar salsa ketchup. El ketchup es lo que se le echa a. A los hot dogs. A las hamburguesas. Ketchup. Y salsa barbecue. Vamos a ponerle salsa barbecue encima. Pero vamos a ir prendiendo nuestro horno. A 350 grados. 350 grados. Y le ponemos nuestra salsita encima. Y al horno. Así que vamos a ponerle nuestra salsita. Ustedes y yo juntito. Tengo por aquí. Mi envase. Voy a prender el horno. 350. Entonces vamos a coger. Nuestra. Yo tengo salsa barbecue. Y tengo aquí. Mi salsa ketchup. Vamos a coger. Aquí vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle tal vez como. Vamos a ponerle unas tres cucharadas. Del ketchup. Vamos a pensar. Como tres cucharadas también. Cosa de que ustedes tengan una idea perfecta. Unas tres a cuatro cucharaditas. Entonces vamos a mezclar eso. Vamos a mezclarlo rapidito. Por aquí. Tengo que buscarme un trozo. Mezclamos rapidito. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. A la salsa. Si no les gusta la salsa barbecue. Que le da una tonalidad muy rica. Ustedes le pueden poner ketchup solo. Hay gente que le pone ketchup solo. O le puede poner otra cosita. Lo que ustedes quieran. Pero las dos cositas juntas. Me gusta mucho la tonalidad que le da. Y queda como les dije. Queda en la introducción. O sea en el título. Queda súper. Muy buen. Queda muy este. No queda seca. No queda seca. Queda tiernecita. Y queda. Con esa. Esa tonalidad. Rica. Que cuando usted lo pica. No se ve seco. Ni se ve. A mí no me gusta así. Me gusta que quede mojadito. Y que quede súper. Súper tiernecito. Por dentro. A la misma vez. Que la carne no quede seca. Y que quede mojadita. Ok. Vamos a coger. Se la puede poner todita por encima. Y se la va. Poniendo poco a poco. Usted mismo. O usted misma. Así mismito. Me gusta ponérsela así. Mmm. Qué rico. Ya quiero disfrutar de esto. Qué rico. Yo recuerdo. Que cuando yo no sabía hacer. Meatloaf. Yo iba. A un restaurante. Que la. Lo hacen. Un restaurante. Americano. Que el nombre no lo recuerdo ahora. Porque eso hace mucho tiempo. Y qué rico. Dios mío. Me encantaba ese Meatloaf. Y yo dije. Yo tengo que aprender a hacer esto. Hasta que aprendí a hacerlo. Muy fácil. Y muy sencillo. Ahora mis amores. Ya. Ya una vez tenga. Tenga su salsita puesta. Para esto va a ir al horno. Como les dije. 350 grados. Y va a estar más o menos. Una hora. Más o menos una hora. Tal vez. Dependiendo de. La capacidad de su horno. Como siempre les digo. Puede ser que sea un poquito más. Pero una hora. Más o menos. Y regresamos. Para ver el resultado final. Ok. Mis amores. Aquí está el resultado final. De nuestra Meatloaf. Mire. Qué linda. Quedó. Esa. Esa carne. Es muy bien cocinada. Quedó. Esa salsita que le pusimos encima. Ustedes pueden ver. Ese doradito. Pero si lo observan bien. Y le dan un. Un close up. Le dan una cercanía. Ustedes van a ver que. Se ve. Como si fuera un glaseado. ¿Por qué? Porque si es como un glaseado. Porque recuerden que. El ketchup. La salsa. Esa dulce. De ponerle a las. A los hot dogs. A los burgers. A las hamburguesas. Es dulce. Y. Que la salsa barbecue. También lo es. Así que. Eso le da un glaseadito. Y un toquecito de sabor. Riquísimo. Ahora vamos a abrir. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a abrirla. Vamos a. Clicar por aquí. Frente a ustedes. Para que ustedes vean. Vamos a ver. Ya ustedes pueden ver. Miren esta esquinita aquí. Ustedes pueden ver. Si pueden observar. Ese pimientito rojo ahí. Imagínense. A la hora de comerse. Esta carne. El pimientito rojo. La cebollita. El ajito. Delicia. Delicia total. Déjenme aguantar los colos. Que está caliente. Pero tengo que aguantarlo. Porque si no. No. Se me va a arbalar. Ajá. Muy bien. Chévere. Miren. Miren. Ustedes pueden ver. Observen. Y ustedes digan. Por sus propios ojos. Miren. Que linda. Quedó esa carne. Por. Dentro. Miren. 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 Miren el pimentito. Miren el pimentito. Miren la cebolla. Miren los ajitos. Como les dije. Mmm. Delicia. 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 Así que mis amores. Esto ahora yo lo voy a acompañar. Con. Dos complementos. Que se los voy a mostrar. Enseguida. Voy a servir mi platito. Para mostrarles. Con que yo. Lo voy a acompañar. Ok mis amores. Miren. Nuestro plato. Ya ha servido. Miren que rico. Se ve ese midloaf. Y está delicioso. Está sabroso. 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 Quedó. Como me gusta. Quedó ese toquecito mojadito. Quedó super firme. La carne. Junto con esos pimientitos ricos. Delicioso. Oh my god. Está delicioso. Lo probé. Está súper sabroso. Y mire. Está servido con arrocito blanco. Y unos tostones. Como una fiel boricua. Como me gustan los tostones. Y yo sé que a mucha gente. Muchos de nuestros hermanos. De otros países. También le gustan los tostones. Y si le gusta combinarlos. Hágalo. Esto se puede comer. Con lo que usted decida. Usted es. El que elige el complemento. Una papita majada. Divina. Queda riquísimo. Con esto. Un arrocito amarillo. Una ensalada. Lo que ustedes quieran. Hasta solo se puede comer. Así que mis princesas hermosas. Mis queridos amigos. Gracias por haber compartido conmigo una vez más. Espero que hagan esto en su casita. Veo. Vio. Que fácil y sencillo de hacer. Muy fácil. Muy sencillo. Y lo más importante. Es que queda delicioso. Los quiero mucho. Recuerden compartir mis videos. Recuerden darle like. Si les gustó la receta. Y muy importante. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Los quiero mucho mis amigos. Reciban un abrazo. Caluroso. De estas sub servidoras. Gracias por estar aquí. En Compartiendo Sabores y Más. Con Rachel. Bye.